En los últimos años, la importancia de los psicólogos educativos en los centros escolares ha ganado reconocimiento y relevancia en las comunidades educativas. Estos profesionales desempeñan un papel crucial en el desarrollo integral de los estudiantes, brindando apoyo emocional, académico y social. Bueno, actualmente se maneja dos modelos de internado. Está el internado completo y el semi-internado. El internado completo es con dormir adentro, que ya hay muy pocos colegios, pero lo hay. Y el semi-internado, que es desde tal hora de la mañana hasta alta hora de la tarde. El internado completo no es recomendable desde la perspectiva de la psicología, no lo va a hacer jamás. ¿Por qué? En psicología manejamos algo que se llama apego afectivo. Y el apego afectivo es el lazo que se da entre el cuidador y el niño o la niña. Ese lazo va a generar seguridad, autoestima saludable, va a generar un adulto o el desarrollo de un adulto con una madurez emocional adecuada para lidiar con todos los problemas de la vida. Aunque tradicionalmente se ha relacionado a los internados en el concepto de castigo, conviene dejar claro de antemano que las circunstancias que rodean actualmente a este tipo de centros educativos nada tiene que ver con tal connotación negativa. Cuando este lazo no es saludable, hay dos formas de apego no adecuado. Uno es el apego ansioso. El niño aprende a llenarse de ansiedad cuando va a perder a alguien, cuando siente que la persona lo deja de querer y comienza a llorar, a sofocarse, a ser malcriado. El adolescente comienza a ser rebelde, busca la droga, busca las malas compañías, busca tener reacciones o comportamientos no saludables. O tenemos el apego evitativo. ¿Qué es el apego evitativo? El niño evita todo contacto amoroso, todo contacto afectivo con el adulto. El adolescente evita tener amistades, se vuelve asocial y no tiene muchas amistades con las demás personas. Estos dos tipos de apegos no saludables, como es el apego evitativo y el apego ansioso, se da en aquellos niños que no tienen contacto con su figura de cuidadora, que es muy común en los niños que están en internados. ¿Qué va a pasar en la adultez? Van a haber problemas matrimoniales, van a haber problemas de relaciones de noviazgo, problemas de trabajo, problemas de interacción social, porque él no está preparado a nivel emocional para bregar con las relaciones que tiene la vida. Eso es para decirte algo de lo que trae el efecto negativo en la salud mental de tener a un niño internado. Aparte que tenemos baja autoestima, lógicamente porque él se siente abandonado, hay problemas de depresión porque se siente no querido, hay problemas de angustia porque se siente que la familia no lo quiere y ese rechazo permanente que siente él porque no está donde debería estar. Nora González, Noticias 12.